Congresistas no conocen a los ministros del gobierno Petro. Estas son las razones. Senadores y representantes criticaron los cambios constantes en el gabinete ministerial. La inestabilidad que ha tenido gran parte del gabinete ministerial del presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, durante los 16 meses que lleva gobernando, al parecer estaría generando que durante el llamado gobierno del cambio, muchos de los jefes de las diferentes carteras pasen desapercibidos ante la opinión pública, en especial ante los congresistas que dicen no saberse sus nombres, casi diferente a como ha ocurrido en otros gobiernos en donde los altos funcionarios han gozado de popularidad entre la gente y los políticos. Noticias RCN hizo un ejercicio con algunos congresistas a quienes les preguntó por el nombre de los ministros actuales. Muchos de los senadores y representantes dijeron no conocerlos, ya sea por los cambios constantes que ha habido o porque son ausentes del Capitolio Nacional. Una de las entrevistadas fue la reconocida senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que al ser consultada por quien era la ministra de Cultura dijo, ¿La de Cultura cuál? ¿La que no supo a qué hora la nombraron y a qué hora la desnombraron? La anterior, esa creo que no se ha dado cuenta y que todavía no es ministra. Pusieron a alguien, no sé si al profesor de piano de una de las hijas de Petro. El segundo a pasar al tablero por el senador del Partido Conservador, Nicolás Echeverry, a quien le preguntaron por el nombre de la ministra de Educación. No, nosotros no sabemos los nombres. Los ministros no se relacionan con nosotros. Son ausentes completamente del Congreso, indicó. Entretanto, Alir Uribe, senador del Centro Democrático, sostuvo que los ministros no hablan cara y que por ello es difícil conocerlos. Uno no sabe quién está, quién sale, quién entra, porque de verdad es un gobierno que cada ratico está cambiando a sus ministros. No vienen, los citan, no salen. Se tratan de pasar cartas, tampoco atienden. Entonces, pues es difícil conocerlos, porque no han dado la cara. Al senador liberal Mauricio Gómez Amin le preguntaron por dos jefes de cartera, pero no pudo dar respuesta de sus nombres. Preguntaste por dos, no los conozco, no conozco a varios. Otro liberal, el senador Carlos Altila de la Ministra de Deporte, tampoco supo quién era y el de defensa solo recordó su antiguo cargo. Una ministra y nombre es el nombre del deporte. ¿Ministerio de defensa? Sí, el ministro ex magistrado. El presidente Petro en total ha cambiado 11 ministros en lo que lleva administrando el país. Algunos de estos movimientos generaron polémica, como el del ex ministro de educación Alejandro Gaviria o el del ex ministro de agricultura Cecilia López. Sobre los cambios, la también senadora del Centro Democrático Paloma Valencia insistió en que tanto en pocos meses hacen que se pierda la cuenta. 11 ministros en pocos meses, y pues eso hace que usted ya pierda la cuenta de quienes van. Por su parte, Marta Peralta, senadora del partido político del gobierno, el pacto histórico, dijo que cambios sí, pero no tan seguidos. Hay que hacer cambios, pero no tan seguidos, no tan repetidamente, pero incluso actualmente hay unos que yo sigo viendo que son apáticos al legislativo. Finalmente, el Desconsejal de Bogotá y ahora representante de la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero, comparó los cambios ministeriales de Petro con los que tuvo en las secretarías digitales cuando fue alcalde de la capital del país. Yo creo que se está replicando en cierta manera lo que pasó con Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, donde los constantes cambios en su gabinete no solamente hacían que no pudiera avanzar con la velocidad necesaria de distintos proyectos.